Hola, buenas tardes para todos. Había sido su compromiso de campaña y hoy la primera medida económica ya durante su gestión de gobierno. Hablamos del presidente Mauricio Macri, que temprano esta mañana en la localidad del norte bonaerense confirmó que va a eliminar las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, carnes y productos regionales y que va a reducir del 35 al 30% las de la soja. Y también vamos a hablar de dos importantes reuniones que mantuvo el diputado nacional en uso de licencia actual, flamante coordinador del plan Belgrano para el norte argentino. Estamos hablando de José Cano, que en primera instancia se reunió con el intendente capitalino Germán Alfaro y tras cartón lo hizo, como vemos, con el gobernador de la provincia, ex adversario político en los comicios del pasado 23 de agosto, Juan Luis Manzur. Avanzaron en el trazo de los lineamientos conjuntos en lo que a política de gestión se refiere. Estos y otros temas luego a partir de las 8 de la noche, como siempre, en División Noticias por Canal 8. Los esperamos. Gracias.